Con los parabrisas destrozados, los vidrios de las ventanas rotos y las datas hundidas, quedaron dos buses articulados del operador ETM que presta sus servicios a Metrocali. Esto a causa de un choque que se presentó en la vía correspondiente al sentido sur-norte de la calle Quinta entre Carreras 36 y 37, exactamente frente al Hospital Universitario del Valle. Las causas del accidente, según el ingeniero Carlos Alberto Vega, jefe de control de la operación, se deben a que el bus MC31025 minutos antes presentó problemas técnicos con sus puertas, por lo que fue sacado de operación y mientras el conductor se dirigía al patio donde debía dejar el vehículo, una de sus puertas se abrió y el sistema de seguridad automáticamente bloqueó los frenos, provocando que el articulado MC31033 que venía tras él lo colisionara de inmediato. El vehículo de atrás trató de hacer la maniobra de esquivar el vehículo, pero no alcanzó e impactó al otro vehículo. De acuerdo con Vega, después de presentarse el incidente, al lugar llegaron varias ambulancias que de inmediato trasladaron a las personas que resultaron lesionadas y que presentaban heridas leves a centros asistenciales para brindarles atención médica. Es de mencionar que hace menos de 10 días, un parcance similar se presentó en el barrio Atanasio Girardot, en el que cinco vehículos, también articulados, se vieron afectados puesto que cuatro de ellos, que se encontraban estacionados en la parada del semáforo esperando la luz verde para arrancar, fueron colisionados por un quinto que al parecer venía sin frenos y provocó un efecto dominó. Esta situación, según los usuarios del sistema, es preocupante, pues son varios los vehículos que por estos sucesos están quedando fuera de circulación, lo que empeora el servicio, que Sinayo consideran pésimo.